B点灯 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 No hiciste eso No hiciste eso No hiciste eso No hiciste eso Pero vos seguiste, tu no hiciste nada Fue August Vamos a ver una cosa Le voy a preguntar esta vez no a mamá porque no vio Le voy a preguntar a Floppy Floppy No, no, no No digas nada, ok No digo nada, no digo nada Floppy, ¿quién te parece que fue? A mí No empecé No, no, no A mí empecé Pero claramente Vos sos la que más daño hizo Está con todo Está con todo Está con todo Gracias por ver el video.